Hola Diego amigos, hoy vamos a aprender a dibujar a Donkey Kong, el gorila de este juego Este famoso juego que es muy muy antiguo Bueno, empezamos por ese copete que tiene y vamos a hacer la zona de los ojos Ahora si vamos a hacer los ojos Los globos oculares Las pupilas Y vamos a hacer las pozas nasales Y delineamos esta parte de arriba Continuamos con la cabeza Ahora vamos a hacer las orejas Bueno este juego era uno de los que me gustaba mas, lo jugaba bastante cuando estaba pequeño Bueno, vamos a hacer la boca Que es muy grande Bueno, ahora vamos con el cuerpo, vamos con los brazos Los hombros Brazos Brazos que son muy musculosos Bueno, vamos con el brazo derecho Vamos con el brazo izquierdo Y lo vamos a hacer empuñando Hacemos los puños Los brazos que De nuestro Donkey Kong Vamos con el brazo izquierdo Vamos con el brazo izquierdo Vamos con el brazo izquierdo Y tiene las iniciales de Donkey Kong Una D y una K Una D y una K Las piernas Las piernas Y terminamos con Donkey Kong Espero les guste amigos Nos vemos en el próximo video Luego haré el segundo video de como pintarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!